Para que estén en el pingo Vamos a jugar en el 43 No, vamos a seguir a jugar en el 43 Pero en esa parte es ambigüosa Ah, bueno Ah, bueno Bueno, pues Sí, bien, normal Este Ah, cuando tú ya vas a entrar Ya, pues yo Entramos en el 3, ahorita No, no, no te mueres No, no te llores No le digo, ya me llevo la casa No le puede Ahí me faltó de una bombacha Que no hay señor ¿Qué? ¿Qué? No, no, no.